para actualizar los lineamientos, para que el destino siga creciendo y la importancia del turismo de reuniones para nosotros. En ese sentido, ¿se pretende la mayor participación de los operadores que están directamente involucrados con el turismo? Exactamente. Lo que buscamos es esta sinergia, que trabajen más, que se generen más empleos, que el desarrollo sea, tanto desde el sector privado, siempre aportando desde el sector público y colaborando para que esto siga creciendo. ¿Cuáles son las principales demandas que plantea el sector vinculado con esta actividad? En general, el sector privado, sobre todo, nos está demandando y pidiendo un poco más de acercamiento. Justamente estamos trabajando en un plan federal donde nos estamos acercando a todos los destinos con capacitaciones como para trabajar mucho más fuerte en esto que nosotros llamamos el segmento de turismo de reuniones. ¿Y qué variables existen en cuanto a la posibilidad de brindar, más allá de asesoramiento, líneas de financiamiento crediticio? Desde nuestro lugar vamos de a poco. En realidad empezamos primero por asesoramiento, después vamos trabajando en esta cosa mancomunada, público-privada, donde a partir de ahí empezamos a buscar financiamiento y a tratar de posicionar, sobre todo, al borde de convenciones. ¿Este tipo de capacitaciones, qué tiempo tienen ya de encuentros con los propios operadores? Bueno, esta es la segunda parte del plan estratégico y hemos comenzado a mitad del año pasado a recorrer en dos etapas a los 32 destinos del país. Muy bien, así se referían a este encuentro sobre turismo de reunión con nuevos lineamientos. Hay medidas del Gobierno Nacional, más allá del congelamiento de los precios de los combustibles, con la aplicación de la ley de abastecimiento, si bien no hubo acuerdo con las petroleras, también se anunció en horas de la tarde la eliminación del IVA de alimentos básicos, los productos de la canasta familiar más comunes entonces no tendrán la aplicación del IVA, esto lo anunció el propio Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Y también se anunció en el día de hoy el congelamiento hasta el mes de diciembre de los valores de las cuotas de los créditos UVA para las viviendas y los automóviles que fueron obtenidos en los últimos tiempos por ciudadanos de nuestro país. Vamos ahora a hacer una muy breve pausa y ya volvemos aquí en TSN y tenemos más noticias. Tus tazas al día ponen en funcionamiento la ciudad brindando tareas diarias de mantenimiento generando más obras Acompañando a los emprendedores de la ciudad Mejorando la infraestructura Tus tazas al día son el combustible de la ciudad Municipio de Necochea Por una nueva conciencia tributaria Compañía de Transportes Necochea Sociedad Anónima Décadas de compañía transportando vida y trabajo Informate en su página EstáAquí.info La guía virtual de la ciudad Estilo Siempre con los niños desde hace 25 años Estilo Donde encontrarás el regalo ideal para este día tan especial Estilo Desea feliz día a todos los niños Calle 61-2886 Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión Contrate a un arquitecto Se lo recomienda El Colegio de Arquitectos De la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 Cochera y Lavadero El Avispa Le comunica su nueva dirección En avenida 59-4445 Abierto todos los días de 8 a 18 horas Limpieza de tapizados de vehículos Hogar y oficinas Sillas, sillones Único lavado con máquina de espuma Atendido por sus dueños Cochera y Lavadero El Avispa 59-4445 Celular 1549-7694 61 es el porcentaje ahora de la humedad Soplan vientos del norte a 2 kilómetros en la hora En tanto que la temperatura es de 5 grados 2 décimas Vamos a completar los resultados de las quinielas Segunda parte de los resultados de las quinielas Matutín, Uruguay En el primer lugar El 287 Los Piojos Ciudad Vespertina Provincia 3.926 La Misa Provincia Vespertina 7.275 El Payaso Entre otros productos que están sufriendo incrementos Están los remedios Los productos farmacéuticos En tal sentido Habla Martín Sumárraga Dando cuenta de que Rondaría el 10% El promedio de estos incrementos A partir del día martes El día lunes no Pero a partir del día martes La gran mayoría de los laboratorios Aumentaron el precio Alrededor de un 10% Promedio En realidad quieren ser cautelosos Porque como no se sabe Qué es lo que va a pasar El dólar está fluctuando Un día tiene un valor Otro día tiene un valor A la mañana baja un poco Después se vuelve a acomodar Otro poco más arriba Así que Pero lo que sí sabemos Que aumentaron A partir del martes Ya aumentaron en promedio De un 10% Lo que queremos destacar Es que Por suerte Nuestras droguerías Y nuestra cooperativa Fundamentalmente Que es la que más abastece Acá la ciudad de Necochea La droguería Acofar de Azul Lo que hizo fue Tener cautela Con respecto Al posible desabastecimiento Que podría llegar a haber Con respecto A una corrida Porque a veces Lo que hacen Algunas farmacias Es abastecerse A bajo precio Para después Querer salvarse Y eso me parece Que eso perjudica A todas las farmacias Y por supuesto A la distribución Las droguerías ¿Absorben En el aumento Como también En el mostrador? Las droguerías En realidad La cadena de distribución Es la que absorbe Todo el aumento Porque nosotros Para poder reponer Reponemos ya Vendemos a un precio Y reponemos Directamente con el aumento Pero bueno Eso siempre fue así Y lamentablemente Bueno Algunas farmacias Que tienen por ahí Mayor cantidad de stock Pueden llegar A tener mejores unidades Y poder Por ahí Salvar algún Poco La posible pérdida Los que tienen Baja stock Son las que estarían Más complicadas Pero lo que nosotros Destacamos Es que No se No se Es decir No se quiebren Stocks De droguerías Porque después Corre riesgo De haber desabastecimiento ¿La suba Se ve reflejada En qué tipo De medicamento En particular? No La suba Es promedio Es decir Los laboratorios Tienen un listado De medicamentos Algunos aumentan Un porcentaje Un poco más elevado Otros aumentan Un poco menos Pero en promedio Están en Alrededor del 10% ¿Las últimas jornadas Ha caído La compra? La primer quincena Hemos notado La primer quincena De agosto No se como Influyó Estos últimos 3, 4 días Pero la primer quincena De agosto Con respecto A la primer quincena De agosto Del año pasado Bajó Más o menos Un 10% Así Se refería Martín Sumárraga A estas variaciones En los precios De los productos Farmacéuticos Vamos ahora A una noticia Del ámbito Policial En este caso Un ataque Una amenaza A una mujer Policía La policía La policía Detuvo A un sujeto Que previamente Amenazó Con matar A una oficial De policía El hecho Ocurrió En la zona De calle 80 Del 4000 Cuando Personal del comando De patrullas Observó A un hombre Que se hallaba En la vereda Y exaltado Gritaba De manera insistente Al ver A los efectivos Y sin motivo Alguno El individuo Arrojó Un elemento Contundente Al móvil Que inmediatamente Hizo que Detuviera Su marcha Al descender La oficial De policía Soraya Montero El sujeto Arremetió Contra ella Por lo que Su compañero El oficial De policía Juan Germán Rivero Observando Que no deponía La actitud Y le gritaba Que iba a matarla Procedió A hacer uso De su arma Larga Provista Con munición Antitumulto Las balas De goma Impactaron En las piernas Del hombre Que perdió El equilibrio E inmediatamente Después Se reincorporó Para refugiarse En el interior De su vivienda Su madre Logró salir Del inmueble Expresando A los efectivos Que debían Retirarlo Porque estaba Exaltado E iba a proceder A romperle Todo el mobiliario Los efectivos Ingresaron Y utilizando La fuerza Lograron Reducirlo E identificarlo Como Luis Alberto Fulgió De 31 años Quien fue Trasladado De inmediato A la comisaría Primera Lo sucedido Hizo que Se iniciaran Actuaciones Por amenaza Y resistencia A la autoridad Con intervención De la fiscalía En turno Seguimos escuchando A candidatos A intendente En este caso Es candidata Porque se trata De Natalia Steffen Que representa A consenso federal Derrotó En la interna De esta fuerza Que tiene A Roberto La Habana Como máximo Referente A Alejandro Pascual Por lo tanto Quedó consagrada Como decía Como candidata A intendente Y fue una De las invitadas Al programa El ciudadano Y de esta manera Hace una evaluación De lo sucedido El último domingo En las urnas Nosotros quedamos Finalmente Como la lista Definitiva De consenso federal El balance Es bueno Nosotros Teníamos El primer objetivo Era Darnos a conocer En consenso Es un espacio nuevo Un espacio diferente Y teníamos Que Primero Como bien decía Giorgetti Teníamos que pasar El piso Lo logramos Logramos pasar El piso Que era nuestro Primero objetivo Y después Ubique Que la ciudadanía Nos ubique Como un espacio Diferente Y como El espacio Que tiene La posibilidad De generar Y de crecer Para la ciudadanía Y para un proyecto De distrito Que efectivamente Gobierne La ciudad Nosotros Logramos eso Logramos pasar Las pasos Logramos ganar La interna Fue una interna fuerte Una interna difícil Pareja Muy pareja Hasta el último momento Así que bueno Estos dos objetivos Están cumplidos Creemos Creemos que Hemos llegado A gran parte De la ciudadanía Hemos logrado Ubicarnos Y El desafío Es Es seguir Trabajando Para que Avanzar Nosotros Hoy tenemos Un piso Que es el 5% Ese piso Eso para nosotros Es un piso Tenemos La seguridad Que vamos a crecer Porque Hoy por hoy Digamos Quienes participaron En la interna En los otros sectores Evidentemente Van a confluir Van a confluir En otros espacios Así que Este es nuestro Objetivo Seguir trabajando Para ser gobierno De la ciudad Y tener representación En el consejo Nosotros estamos Definitivamente Convencidos De que el consejo Necochea La municipalidad Necochea Tiene que tener Una representación De consenso federal Tiene que tener Voces diferentes No podemos pensar En un consejo Donde esté dividido Solamente en dos sectores Las distintas voces Del partido Necochea Tienen que estar Representados Porque eso Da Da actividad A la democracia Y da una calidad De república Bien Así hablaba Entonces Natalia Estefene Acerca De lo que Significa Esta Trayectoria En lo que tiene Que ver Con la política Por parte de ella Y de consenso federal Una nueva fuerza Que tiene Como decía A Roberto La Baña Como máximo Referente Que por otra parte Hay que decir Que La Baña En el día de hoy Propuso Hacer un impas En lo que tiene Que ver Con la campaña Electoral Y disponer Una emergencia Alimentaria Propuesta Que hasta ahora No ha recibido Ningún tipo De respuesta De otros Candidatos Y tampoco Del oficialismo Gobernante Esto lo dijo En el día De hoy Roberto La Baña También candidato En este caso Presidente De la nación Por consenso federal Ahora hacemos Una breve pausa Y luego continuamos Con más información Reiteramos Que hay una medida Que estábamos revisando Respecto de El aumento De combustible Que se ha dispuesto Que no haya Hasta fin de año De modo tal Que se haya Una especie De congelamiento Y va a haber Un acuerdo Con las empresas Con las petroleras Esto no ocurrió Y en consecuencia El gobierno Está dispuesto A decretar La ley De abastecimiento Y aplicar entonces Un congelamiento En el precio De los combustibles Pero desde el sector Empresario Se advierte Que esto podría Desencadenar En falta De este insumo Y en cierto Desabastecimiento O falta De naftas En las estaciones De servicio Pero ya vamos A escuchar A un empresario local Para hablar De esta situación Ahora una pausa Y si ya volvemos El Magnífico Frutería Verduras frescas Ensaladas Pollería Fiambres Lácteos Y comestibles Abierto de 8 a 22 Todos los días El Magnífico 56 y 63 Teléfono 42 69 30 En Si tú supieras Incorporamos Toda la línea De suéteres Y camperas En lana Angora Y Bremers Todos los talles Mavco Ahora acompaña Nuestras marcas De siempre City Tabata Y Octanos Tarjetas En 3 y 6 cotas Por pago efectivo 15% de descuento No te lo podes perder Si tú supieras 62 301 Ahora tus sábados Son deluxe Porque te mereces Lo mejor Te ofrecemos Un imperdible combo De entretenimiento Artistas de lujo Un espacio para disfrutar Bailar Y cantar Además Servicio gastronómico De cortesía Con entrada libre Y gratuita Acordate A las 23.30 En Bingo Golden Palace Los más variados shows En vivo Vení Que tu sábado Sea De luz Papelera Costa Sur Papelería en general Envases descartables Insumos para embalajes Papelera Costa Sur Legislamos Legislamos Representamos Los intereses De nuestros vecinos Controlamos El buen accionar De gobierno Somos El honorable Consejo Deliberante De Necochea Para más información Visita hcdnecochea.gov.ar También puede seguirnos En Twitter Y Facebook 61% La humedad Actualmente En Necochea Y en Quequén Soplamientos Del norte A 3 kilómetros En la hora En tanto Que la temperatura Sigue siendo De 5 grados Dos décimas Continuamos Escuchando A candidatos De distintas fuerzas En este caso Se trata De Carlos Mancini Del Frente de Izquierda Unidad Quien asegura Que integrantes De esta fuerza No son Denunciadores Seriales Y que El electorado En este caso Ha valorado Su coherencia Esto es lo que dijo Mancino anoche En parte En parte del programa El ciudadano Creo que Fue Nos votaron Porque Nos han visto Coherentes En toda la lucha Que hemos Emprendido En Necochea Tanto en lo ambiental Como En lo social Siempre Hemos estado Presentes Siempre con propuestas No somos Denunciadores Seriales Cuando denunciamos Tenemos propuestas Para dar solución Justamente En nuestra Plataforma Pusimos cada propuesta Y cómo vamos A financiar Esa propuesta Que es lo que No se está viendo Mucho Entonces Y consideramos Que llegar Al consejo Deliberante Sería ya un logro Para nosotros Para que esté La voz de la izquierda Presente El debate Presente No se está viendo Mucho debate Últimamente Por eso Es muy importante Que haya más fuerzas Dentro del consejo Deliberante Porque Cuando hay Justamente Dos sectores Como decía Aquí la compañera Se está a favor Se está en contra Y entonces Creo que Blanco y negro Ya en la política No va más Fíjense que nuestro Uno de los eslogans Nuestro era Que se vaya Macri Y que se vote Una Asamblea General Constituyente Porque veíamos A lo que Se iba A lo que iba El país Parte Decía Lo que Expresaba Carlos Mancino Anoche Uno de los invitados Del programa El Ciudadano Continuamos con más Información En este caso Escuchamos al actual Intendente Facundo López Que también es Candidato A la reelección Como jefe Comunal Por el frente De todos En tal sentido Ha hecho declaraciones En el día De hoy Y una de ellas Tiene que ver Con reuniones Políticas Y la posibilidad De llegar a acuerdos Con distintos Sectores La verdad Es que el fin de semana El país eligió Y está Claro que a partir Del 10 de diciembre Tenemos un nuevo Presidente Y un nuevo Gobernador En ese esquema Falta una decisión Definitiva Que es la de octubre La verdad Es que nosotros Estamos muy ansiosos Creo que Que todo el país No solamente Va a revalidar Lo que pasó Este fin de semana Sino que Vamos a aumentar La diferencia Y nosotros Como Necochea Somos parte De ese proyecto Y eso es lo que Le estamos diciendo Al vecino Lo que le estamos diciendo A la gente Y también a todo Y cada uno De los que integran El frente de todos Acá en Necochea La verdad Es que El gobierno Nacional Y provincial Actual Es fuerte Juntos por el cambio Tiene 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 mucha Fortaleza electoral Fundamentalmente En Necochea Propiamente dicho Y nosotros Tenemos que salir A convencer A todos los vecinos De Necochea Que formamos parte De un proyecto Nacional Y provincial Que a partir Del 10 de diciembre Toma las riendas Y el destino Definitivo del país Y de la provincia En cuanto a Sumar voluntades Políticas Del quinerismo Que no se han Registrado En estos Pasos Es una Tarea Que está pendiente O que ya ha comenzado No, ya ha comenzado Obviamente que tuvimos Reuniones con todos Los espacios que integran El frente De todos No solamente Con el quinerismo O con el sector Con algún sector En particular Sino con todos La idea No solamente Juntarnos Sino que trabajar Para lograr El objetivo En conjunto Lograr una verdadera Coalición electoral Y gubernamental Pero además También con toda La gente Que Hay mucha Gente en Necochea Que no lo votó Al doctor Rojas Hay muchísima gente En Necochea Dentro del espacio De Juntos por el Cambio Que no quiere Que el doctor Rojas Sea su referente Y eso nosotros También lo sabemos Y vamos a trabajar Porque hace cuatro años Que nosotros Venimos trabajando En Necochea Sabemos que Gran parte Del radicalismo No tiene nada Que ver con La conducción Del doctor Rojas Que la conducción Del doctor Rojas Es una conducción Verticalista Sindical Que responde A los intereses De la UATRE Y que nosotros No tenemos nada Que ver con eso Y estoy convencido Que desde el frente De todos Más todos los aliados Que estamos sumando Más todos los vecinos Que realmente Se dieron cuenta Que cambió el país Y cambió El gobierno nacional El domingo Y que estamos dentro De un proyecto En el cual Necochea puede despegar Definitivamente Nos van a dar su apoyo Contundentemente En octubre Bien evidentemente Ya pasaron Las elecciones primarias Pero Los dirigentes políticos Siguen en campaña De aquí a octubre Porque se están jugando En algunos casos La continuidad O no En sus cargos Vamos ahora A continuar Con más Candidatos consagrados En este caso Se trata de Leonardo Giorgetti De la agrupación Comunal Transformadora Que en esta oportunidad Tuvo que Estar inserta En el mode Esta fuerza Que no tuvo Un comportamiento electoral Con el acompañamiento De la ciudadanía Pero que si Ocurrió esto En Necochea Donde La cantidad De votos Conquistados Le alcanzó Para poder Participar Nuevamente Entonces En una instancia Electoral De modo tal Que el vecinalismo Lugareño Vuelve a participar En una contienda En este caso En el mes de octubre Giorgetti Analiza Lo sucedido Después de mucho tiempo El vecinalismo Vuelve A estar En el proceso electoral Contento Porque las urnas Han hablado Y han decidido Que 5 propuestas 5 candidatos Pasemos De estas primarias Y podamos competir En octubre Así que Satisfacción Compromiso Ganas Esfuerzo Y bueno El vecinalismo Nuevamente Con la posibilidad Concreta De presentar Sus propuestas Sus gentes Sus ideas Y eso genera Una expectativa Grande en nosotros Y creo que en la comunidad También Así que realmente Estamos muy contentos El primer desafío Era este Este era el segundo El primer desafío Era poner nuevamente El vecinalismo De la ACT En funcionamiento Con lo que esto implica El esfuerzo Con la junta electoral La papelería Y el segundo Gran desafío Era pasar las pasos Porque competíamos Con dos internas Fuertes Con un intendente En funciones Que va En conjunto Con otra fuerza política Lo cual implicaba Realmente Un desafío importante A la hora de Entender O hacerle entender Al vecino Que debíamos pasar Ese piso De un y medio por ciento De los votos Para participar Así Bueno Las urnas han hablado Han sido claras Y hoy Nos genera a nosotros La expectativa grande De En principio Lo que queríamos Entrar en la discusión Grande Del modelo de distrito Que tenemos Y el que queremos Y cómo vamos De un lugar al otro Vamos a establecer Una nueva pausa comercial Ya volvemos Luego de la misma Con más noticias Aquí en TSN Ya podés seguir en vivo Por nuestra página web La transmisión De TSN Conectate desde tu celular Tablet o PC TSN en vivo La televisión De la ciudad Y la zona Ahora también Por internet Para todas las plataformas Digitales Apart Lima 265 En Avenida 9 de Julio A 500 metros del Obelisco La mejor forma de disfrutar Su estadía en Buenos Aires Tenemos rápido acceso A estadios Cines Shoppings Y centros de exposiciones Apart Lima 265 Teléfono 11 4381 2054 Reservas Arroba ApartLima265 Punto com Lima 265 Ciudad de Buenos Aires Con tu número de la suerte Llevarte el premio Es tan, tan, tan sencillo Que te lo explico En tres pasos Venís Salís favorecido Y el dinero en efectivo Ya es tuyo Los dos últimos jueves del mes A las 23 horas Participá por 15 mil pesos En efectivo Sale o sale Además Completando un cupón Participás del sorteo Por 20 mil pesos El último domingo del mes A las 20 horas Participar en tu número de la suerte Es tan fácil Es tan fácil como ganar Juga compulsivamente Es perjudicial para la salud Lotería de la provincia de Buenos Aires Con Siempre Móvil De Favacard Vas a recibir SMS En tu celular Con 30% De descuento Y cuotas Sin interés En las mejores marcas De la ciudad Mira Favacard Continuamos aquí en TSN Con más información Vamos a actualizar ahora Los datos del tiempo 61% la humedad Vientos del cuadrante norte A 2 kilómetros en la hora En tanto que la temperatura ahora Es de 4 grados 7 décimas Desde la AFIP se ha brindado Un resumen de algunas medidas Dispuestas por el gobierno nacional Para tratar de atenuar el impacto De esta nueva devaluación Tras las PASO Se indica entre otras cosas Que hay una reducción de retenciones Para empleados En relación de dependencia Reducción del 50% De los anticipos De octubre y diciembre Para trabajadores autónomos También excepción Del pago del componente Impositivo del monotributo En septiembre Ampliación del plan amplio Para las pequeñas y medianas empresas Aumento del número de planes Para el plan permanente Y suspensión de los embargos Por 90 días Para el caso De las pequeñas y medianas empresas Una síntesis De las medidas a implementar Que acaba de publicar La AFIP Vamos ahora A brindarles Una repetición De los principales títulos De la presente edición informativa Intervención y auditoría El intendente López Anticipó que a partir Del 10 de diciembre Pedirá la intervención Del consorcio portuario Dando ya Sé como ganador Como así también Una auditoría integral Tal decisión Según dijo Comprende a todas las cuentas Para conocer Si desde ese organismo Se utilizaron fondos En la campaña electoral Del frente Juntos por el cambio Posible desabastecimiento El congelamiento De los precios De combustibles Traería desabastecimiento Según expresó El empresario local José Luis Arrate Entre otras razones En las que destacó Su importación En dólares Puso de relieve Los cupos Que tienen las petroleras Que al Otorgarle A las estaciones De servicio Competencia De matemáticas Están en marcha Las olimpiadas De matemáticas Ñandú Instancia provincial Que se desarrolla En el centro vasco Con la participación De más de 400 niños Del nivel primario Este año La resolución De problemas Es mucho más exigente Según señalaron Desde la organización De este evento Y uno de los títulos Tiene que ver Con el valor De los combustibles En horas de la tarde Se supo que Al no haber Un acuerdo Entre el gobierno Y las empresas Petroleras Desde el oficialismo Se decidió Aplicar La ley De abastecimiento Hoy en horas De la mañana Esto es lo que Expresaba El empresario local José Luis Zarrate Respecto De lo que puede suceder Con las naftas Y otros combustibles Al disponerse Un congelamiento De su precio Bueno Lamentablemente Va a traer Lo que ya vivimos Porque congelar Un precio De un producto Que son dólares Que es internacional Como es el petróleo Y los combustibles Que trae a esto Que le exijan A las petroleras Vender a un precio En pesos Congelado Cuando el petróleo Se importa Y se exporta En dólares mundial Histórico De toda la vida ¿De dónde sale La diferencia? O sea ¿Le van a exigir esto? No sé de qué manera Se lo van a exigir Porque no está claro Pero lo primero Que trae esto Es el desabastecimiento O sea Ya en el día De ayer mismo Nos fijaron cupos Ya en el día De ayer mismo Nos fijaron cupos Para el mes de agosto Esto trae El inmediato Desabastecimiento Y no sé Cómo el gobierno Va a hacer Algún mecanismo Para compensarle A las petroleras La plata Que no les deja Percibir Pero el petróleo Son dólares En el mundo Otros productos No tienen componentes En dólares Pero el petróleo Tiene la materia prima En dólares Los sueldos De toda La gente Del petrolero Es en dólares No hay explicación El petróleo Entra y sale Por el mundo En dólares Siempre fue así Y siempre El combustible En este Que es uno De los países Más baratos De la región En combustible Siempre valió Más de un dólar Para recordar En España Vale un dólar Un euro cincuenta Perdón Un euro cincuenta Y un euro treinta y cinco El combustible Más barato La disposición De cupos Ya está En vigencia Y de alguna manera Afecta a los expendedores Sí, sí Ya los cupos Ya los fijaron ayer ¿Cuáles son los cupos? Son los históricos O sea Si el consumo Es el histórico Va a haber para atender Ahora si el consumo Se incrementa No hay para atender eso Por ahora Nos pusieron Los cupos históricos O sea Los volúmenes Del año pasado El mes de agosto Al mes de agosto Del año pasado Ese mismo volumen Tenemos para retirar Si se produce Si se produce una demanda Que esto se va a generar Porque la gente Sabe que va a faltar Producto Sabe que no se puede Mantener este precio Ahí se va a crear El faltante combustible En los últimos días Del mes Sin duda Acá hay dos canales De venta O tres En el país Pero de lo que usamos Nosotros Un canal de venta Es retail Que es la estación De servicio Y el otro canal De venta Es el mayorista Que es lo que abarca A los grandes consumos Llamados el agro El transporte Flotas Etcétera Ese canal de ventas A partir de las cero horas Del día de ayer Una petrolera De las cuatro De primera línea Lo incrementó En un 19% El gasoil Mayorista Vale un 19% Más que el otro O sea que el gasoil Mayorista Nos cuesta Más caro Que lo que lo vendemos En surtidor Vamos aclarando Que el mayorista No va al surtidor El mayorista Va al campo Y va a la flota De las flotas De transporte Ese gasoil Aumentó un 19% Ayer en una de las petroleras Y las naftas Aumentaron un 17% En el canal mayorista Esto no se traslada Al surtidor Pero los surtidores Se van a quedar Sin combustible Por los cupos Que yo comentaba Los surtidores Van a despachar Van a poder despachar Exactamente lo mismo Que el mes de agosto Del año pasado Y qué pasa Hay gente De la flota de transporte Que compraba El canal mayorista Ahora va a venir Al surtidor Y ahí es donde Se produce el desabastecimiento Y ahí se va a producir El desabastecimiento Vamos a brindar Una información Vinculada con Lobería Corte de agua Por reparaciones En este caso La Secretaría De Obras Públicas De la Municipalidad De Lobería Informó que Debido a reparaciones En la avenida San Martín Y calle Pueyrredón Se producirá Este viernes 16 de agosto Un corte general Del servicio De agua potable La comuna Recordó Que la interrupción Aproximadamente Será entre las 8 Y las 11 De la mañana Reiteramos De este viernes En Lobería Vamos a ir A algo que también Habíamos anunciado En los títulos Del día de hoy Tiene que ver Con la instancia Que se está llevando A cabo aquí En Necochea De la Olimpíada Añandú De matemáticas Ha venido Ha venido una gran cantidad De chicos De distintos lugares Y con una amplia Participación En instalaciones Del Centro Vasco De Necochea La segunda vez Que confían En Necochea Después de 20 años Que se desarrolló En Mar del Plata Y bueno Acá estamos viviendo En la instancia Del examen escrito Hay aproximadamente 410 niños y niñas Que están desarrollando Lo que es La Olimpíada Añandú Y muy contentos Que Marita Tomás Y todo el equipo De Olimpíadas Matemáticas Vuelve a pensar En Necochea Para esta instancia Se ha desarrollado Con normalidad Los chicos Están disfrutando De la instancia Del examen Y a la tarde Viviremos otra instancia Que es de juegos Así que muy contentos Con que en Necochea Vivamos esto hoy Son niños Que cursan estudios De nivel primario Sí, así es La instancia De la Olimpíada Añandú Es del nivel primario Y a fin de agosto 28, 29 y 30 Vamos a vivir Lo que es del nivel secundario En las Olimpíadas Argentinas Matemáticas Para ustedes Es algo común Este tipo De instancias ¿De qué manera Lo viven Ya por segunda oportunidad En Necochea? Mirá, esta vez Contentos Con algunos más Contratiempos Pero la verdad Que siempre nos reciben Con todo el apoyo Todo bien Y bueno Y este año Apostamos doble Y venimos Con las de secundaria Para fin de mes Así que confiamos Y lo pasamos re bien En Necochea ¿Puedes decir En cuanto al grado De complejidad Y la resolución De los ejercicios Y problemas? Bueno Este año Como hay mayor cantidad De niños Probablemente La prueba Sea una prueba Mucho más complicada Para ellos Porque es una instancia Donde se definen campeones Entonces Es una prueba difícil Pero Los chicos Vienen preparados Vienen participando Pasando de ronda a ronda Así que confiamos En que van a poder pasar Esta instancia Airosos Bien Contentos La vigencia De las olimpiadas En Neandú Es algo Que se sostiene En el tiempo Y que demanda Mucho esfuerzo En cuanto a la organización Sí La olimpiada de Neandú Lleva 25 años Y sí Es mucho esfuerzo Es mucho esfuerzo Para todos La realidad Es que esta organización Sin padres Docentes Que colaboran Que lo hacen Voluntariamente Es una organización La que organiza Es una fundación Que es un organismo No gubernamental Que se basa En la colaboración De los docentes Que donan Su tiempo Su esfuerzo Para que esto Se desarrolle Tiene el prestigio De los años De la olimpiada Pero es el esfuerzo De padres De alumnos De docentes Para llevarla adelante Sin eso No podríamos Hacerla Escuchamos nuevamente A Facundo López El intendente municipal Haciendo declaraciones En el día de hoy En este caso Señalando que En caso de acceder Nuevamente Al cargo A partir del día 10 de diciembre Va a solicitar Una intervención Del consorcio De gestión Del puerto De Kequén Y la realización De una auditoría Para determinar El destino De algunos fondos Si no se Precisamente Si no fueron destinados A la utilización Para la campaña De Juntos por el Cambio Esto lo dijo En muy pocos segundos En el día de hoy El jefe comunal Y una de las primeras cosas Con las cuales estuvimos hablando En estos días Telefónicamente Yo el martes Estuve con Sergio Pero telefónicamente Con el gobernador Es la intervención Del puerto A partir del 10 de diciembre La auditoría integral De todo lo que son Sus cuentas Respecto a lo que es La campaña De Juntos por el Cambio Y el uso de los fondos Creo que nosotros Tenemos que dar Una clara señal En ese sentido Y vamos a trabajar Para eso La provincia de Buenos Aires Tiene gobernadora Actualmente Se llama María Eugenia Vidal Y seguramente Hacía alusión El actual intendente Municipal Facundo López Al candidato A gobernador De la provincia De Buenos Aires Axel Kicillof Seguramente Ha sido con él Con quien dialogó Acerca de esta posibilidad Vamos a hacer Una muy breve pausa Ya volvemos Aquí en TSN Tenemos más noticias Apart Lima 265 En avenida 9 de Julio A 500 metros del obelisco La mejor forma de disfrutar Su estadía en Buenos Aires Tenemos rápido acceso A estadios Cines Shoppings Y centros de exposiciones Apart Lima 265 Teléfono 11 43 81 2054 Reservas Arroba ApartLima265.com Lima 265 Ciudad de Buenos Aires Tus tazas al día Ponen en funcionamiento La ciudad Brindando tareas Brindando tareas diarias De mantenimiento Generando más obras Acompañando a los emprendedores De la ciudad Mejorando la infraestructura Tus tazas al día Tus tazas al día Son el combustible De la ciudad Municipio de Necochea Por una nueva conciencia tributaria Música El Senado, ¿influye en tu vida? Si sos estudiante regular, sí, porque sancionó la ley 14.735 para que viajes gratis en transporte público. Senado bonaerense, lo que votamos te beneficia. Continuamos aquí en TSN, tenemos más información. La humedad relativa en el ambiente es del 61%, soplan vientos del cuadrante norte a 2 kilómetros en la hora, en tanto que la temperatura es de 4 grados 2 décimos. Una jornada muy fría durante todo el día, fue muy baja la temperatura y sobre todo la sensación térmica. Vamos a ir a una nota que habíamos anunciado en los títulos de hoy, tiene que ver con la expansión del sector industrial planificado, la instalación allí en ese lugar de una empresa constructora. Ayer firmamos el convenio con la empresa Lazo, sea anónima, para que se radique en el sector industrial planificado. Como es proceso habitual, lógicamente primero tuvimos que esperar dentro del proceso administrativo la ordenanza dictada por el Honorable Consejo Deliberante. Una vez que eso ocurrió, ya el Intendente Municipal está facultado para firmar el convenio de cesión de un predio en el sector industrial. Esta empresa está dedicada a la construcción de módulos de viviendas, tiene como, digamos, mercado el sur argentino. Ellos en realidad están enricados en un pico truncado y ahora van a estar fabricando las viviendas aquí en Necochea con el objetivo de mandarlos al sur como proveedores que son de las empresas mineras argentinas y también tienen mercado en la provincia de Neuquén, en lo que es Vaca Muerta. Así que, bueno, para nosotros es una alegría tener un nuevo sesionario en el parque industrial, sobre todo por lo que es la generación de fuente de empleo, ¿no? ¿Por qué se construyen viviendas que se van a comercializar a distancias importantes como es el sur argentino cuando bien podría implementarse en el distrito y la región? Bueno, justamente una de las cosas que nos planteaba la empresa era que los costos de las materias primas eran menor dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires y convenía más mandarlas ya elaboradas hacia el sur que directamente llevar las materias primas al sur para poder fabricarlas. Ante esa situación fue cuando empezamos con las gestiones, las opciones que tenían eran varias en varios lugares de la provincia y nosotros la verdad que logramos que se erradicaran acá en Necochea. Así que doble satisfacción. ¿La sesión del predio por qué tiempo es...? Las sesiones del predio en el sector industrial para todas las empresas son iguales, es por 30 años. Es una sesión, no es una venta ni son propietarios del predio, sino simplemente la municipalidad le cede por 30 años dos espacios, cada lote tiene aproximadamente unos 4.000 metros cuadrados. ¿El requisito, la contratación de mano de obra local? Sí, fundamentalmente el requisito es, una vez que se erradica en el sector industrial planificado y van a tener los beneficios correspondientes por estar dentro de un parque industrial, el requisito es que la mano de obra sea local, dentro del distrito de Necochea. ¿Se estima en qué cantidad? Bueno, habría que hablar con los empresarios, yo creo que en principio vamos a estar pudiendo colocar entre 10, 12 o 15 personas. Así hablaba Ruggiero sobre esta nueva incorporación allí en el sector industrial planificado, ubicado a pocos metros de la ribera del río Quequén. Y dimos cuenta de la organización aquí en Necochea de una instancia de las Olimpiadas Niandú de Matemáticas, una competencia que se viene realizando ya desde hace muchos años. En horas de la mañana tuvo una actividad específica en instalaciones del Centro Vasco de Necochea y por la tarde cambió un tanto, fue ya más didáctica, pero en este caso fueron a través de juegos de los cuales participaron precisamente todos los alumnos que compiten en estas nuevas Olimpiadas Niandú. Allí estuvimos con nuestras cámaras. Estamos en el Centro Vasco porque los chicos están jugando, después de una mañana árdua donde le dieron batalla a los tres problemas que le presentó el jurado e irse a almorzar, vinieron acá a jugar, a distenderse, para compartir entre equipo, entre los chicos de la provincia de Buenos Aires de alto rendimiento y para compartir estas experiencias. Son juegos de ingenio que preparan ex-olímpicos, chicos que entre 20 y 25 años que han participado en las Olimpiadas y que han llegado a Olimpiadas Internacionales que siguen siendo convocados en la fundación para que cuenten su experiencia y jueguen con ellos porque son los que están en contacto con estos problemas todo el tiempo. Así que no es un cualquier juego. No, no, son juegos que nos gusta jugar a nosotros. Por ahí si se lo das a alguien más que no participa en Olimpiadas, algunos de los problemas no les gusta, pero puede encontrar algunos que sí. Tomás, para graficar aún más este acontecimiento educativo en el distrito de Necochea como parte integrante de esta cuestión, ¿qué importancia le atribuís a la realización por un lado y que Necochea sea epicentro por el otro? Bueno, la importancia que le doy es muchísima. Es decir, las repercusiones después a nivel local del desarrollo matemático me parecen muy importantes. Hay un efecto contagio de las ganas de hacer matemáticas. Hubo, por supuesto, por acá andan los chicos de Necochea, de distintas escuelas, participando junto con sus compañeros de la provincia. Y nos juntamos a aquellos que nos gusta muchísimo la matemática. De hecho, este es el segundo año de las Olimpiadas Matemáticas Niandú, porque el año pasado tuvo un gran éxito y ustedes estuvieron presentes también. Tal fue el éxito que dentro de dos semanas van a venir los chicos grandes, los adolescentes de la escuela secundaria, a hacer la misma instancia provincial, pero de OMA, Olimpiada Matemática Argentina. ¿Y Necochea escenario? Necochea escenario una vez más. Sí, la atención del necochense realmente fue brillante el año pasado. Y cuando me presenté en el Secretariado Nacional representando a Necochea y proponiendo esta sede, no tuvieron problema en designar Necochea para los dos eventos. Vamos a reiterar una información, un servicio para la ciudad de Glovería, la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de este distrito. informó que debido a reparaciones que se realizan en la avenida San Martín y calle Pueyrredón, se va a producir este viernes 16 de agosto un corte general del servicio de agua potable. ¿En qué horario? Entre las 8 y las 11 de la mañana, según recordó la comuna. Esto reiteramos en el distrito de Glovería. Nos está restando brindarles los datos del tiempo, el pronóstico meteorológico para las próximas horas. La temperatura máxima alcanzó los 16 grados una décima, la hora 13, la mínima de 3 grados 9 a las 4.48, la presión atmosférica 1019 hectopascales, humedad del 60%, vientos del noroeste a 14 kilómetros, en tanto que el puerto permaneció operable para todo tipo de embarcaciones. Pronóstico extendido para el día de mañana, viernes. Parcialmente nublado, frío, atemplado, descenso de nubosidad, 18 grados la máxima, 4 grados la mínima. Para el día sábado, parcialmente nublado, fresco, poco cambio de temperatura, 16 grados de máxima y 6 grados de mínima. Para el día domingo, parcialmente nublado, frío, poco cambio de temperatura, 11 grados la máxima y 5 grados la temperatura mínima. A tener precaución, abrigarse, llevar siempre la bufanda, tener la boca bien cubierta para evitar posibles resfrios con estas muy bajas temperaturas que estamos viviendo en pleno invierno. Nos vamos, nos reencontramos mañana como siempre. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.